Pero hay un número que nos preocupa y nos ocupa, es que justamente quienes nos cuidan son los más contagiados. Por lo menos lo que significa a partir de un cruzamiento de datos que hizo el Observatorio de la Salud del Grupo de Fundaciones y Empresas, desde la línea y desde la dirección de la doctora Cabezas, Alejandra Cabezas, que la tenemos del otro lado de la línea. Le pedimos disculpas porque ya tiene una reunión, así que hacemos un repaso de lo que sucede con la situación de los médicos en el COVID aquí en la Argentina y en el mundo. Y rápidamente nos despedimos. Doctora, ¿cómo le va? Sara, y tomamos a la saluda. Ahí la veo. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está ella con su Skype y todo. Ayer la molesté y rápidamente me dijo, sí, Sara, cómo que no. ¿Cuál es la situación de los médicos en el país? ¿El 14% está contagiado? Sí, hay una tasa, sobre todo, si se discrimina por distritos, no es igual para todos lados, como es obvio, en los distritos donde hay mayor población contagiada, hay mayor tasa de contagio en los y las trabajadoras de la salud y esto alcanza cifras del 14% y cuando se ve solo en internados es del 20% en Provincia de Buenos Aires. Un montón. ¿Y en la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires no está ese dato, pero digo, porque este es uno de los problemas cuando se compara a nivel internacional porque los registros son bastante poco rigurosos en ese sentido porque se toman distintas temáticas y distinta población. Entonces, de hecho, España dio algunos datos nada más, Francia no lo da, en Latinoamérica hay muchos países que no lo dan, pero, por ejemplo, en México es del 20%, que es mucho más alto que nosotros, pero en Colombia es mucho más bajo y a veces uno duda de esos datos más bajos, pero como concepto importante es la población más afectada, que es un poco lo que conversábamos a hacer contigo, Sara, la población más afectada siguen siendo los y las trabajadoras de la salud y cuanto más casos hay, más compromiso de este grupo poblacional. El Ministerio de Salud dice que es el 10%, doctora. No, me llama la atención porque son datos oficiales, esto fue, digo, el Ministerio de Salud lo que está diciendo es que a nivel internacional... Es el 10%. Claro, pero esto se está apoyando en una afirmación, en una conferencia que dio la Organización Mundial de la Salud, que dijo, estamos preocupados porque la tasa de contagio a nivel mundial del personal de salud alcanza el 10%, con la salvedad de que es un dato que no es un dato absolutamente fidedigno y que es de muy difícil registro y esto está, digo, está absolutamente comprobado. O sea, cuando hablamos del 10, todos y todas nos referimos a esta afirmación de la Organización Mundial de la Salud, de la segunda quincena de abril, que dijo, alcanza el 10%. Doctora, también ayer hablábamos en la previa, contó esta situación en donde uno, obviamente, en la Argentina nunca deja de teñir todo con el entramado que subyace con el tema de la política. En términos personales, más allá de la información, a mí me parece que con lo que está sucediendo en Cava, por este tráfico entre Cava y AMBA, debería ponerse un freno a alguna de las cuestiones que se flexibilizaron en los últimos días, que lo vamos a ver dentro de una semana. En este sentido, ¿usted qué cree con respecto a RANER, con respecto al crecimiento del lunes al día de hoy, en donde crecieron 560 los contagios y donde la curva se está disparando? Sí, a mí, yo voy a hacer un ejemplo que quizás es un poquito largo, pero me parece que es importante para comprender lo que es la evolución de una enfermedad de estas características de alta contagiosidad. Si yo tengo un tanque, un tanque australiano, y tengo camalotes que se van multiplicando al doble cada día, entre que yo tengo la mitad de... y cada día se va al doble. ¿Cuánto falta para que yo complete el último periodo que se complete? Si yo estoy por la mitad, ¿cuánto falta para que se complete el tanque de estar tapado de camalotes? Solo un día. Entonces, la primer parte, creo que no lo expliqué del todo claro, pero la primer parte de la multiplicación es lenta, porque de un camalote pasa dos, de dos a cuatro, de cuatro a ocho... Oye, ¿en qué instancia estamos? No, estamos en una instancia recién empezando la aceleración de la curva. Pero lo que quiero decir con esto es que la aceleración no solamente se pica, sino que se pica la aceleración. Entonces, cada vez la frecuencia de los casos es más difícil de parar. O sea, que esto no es porque hay más testeos, como dijo Quirós. En parte sí es porque hay más testeos, pero en parte es la evolución de la enfermedad habitual de esto que yo les estoy contando. ¿Usted cree que en esta instancia se debería dar un giro y retomar algunas reglas un poco más rígidas en la cuarentena, sobre todo acá en Cava? Desde mi punto de vista, seguramente haya que ser un poco más exquisito en los controles en términos de esto que tú comentaste, de tráfico entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Y también en términos de esparcimiento, que yo creo que es una necesidad y no hay ninguna duda, sobre todo para quienes viven en departamentos, pero que quizás se pueda regular de una manera un poco más exquisita y más fina para permitir que esto pase y que no sea o en todo nada, pero que tampoco ponga en riesgo a la población. No ponga en riesgo a la población, que es poner también en riesgo a quienes nos cuidan, ¿no? Hoy también hay un icono para finalizar, porque yo sé que usted tiene una reunión. Hoy hay una duda entre esto de cuándo podemos ver el tema de la replicación. El doctor Quirós dijo, estamos en un R, que es el tema de la replicación, 1.2. Hoy escuchaba en la mañana muy temprano, dice, a ver, veamos los números de hoy, no los números de hace una semana. ¿Hoy en qué tasa de replicación estamos? La verdad que hoy no he tenido tiempo de verlo, pero lo que es de esperar de esta tasa de replicación en Ciudad de Buenos Aires es que pasen creciendo, así que no me extrañaría que haya subido. Doctora, estamos hablando con la doctora Alejandra Cabezas, del GDF, directora del Observatorio de la Salud. Hola, ¿me escucha ahí, doctora? Se había desconectado. Se había desconectado. No, 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 la estaba volviendo a representar para despedirnos. Y por último, para saludarnos, nos vamos con una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué está sucediendo para que tengamos un 14% del sistema sanitario infectado? Bueno, me parece una excelente pregunta, y me parece, yo lo uniría con un comentario que hiciste hace un rato, que es que en estos casos me parece que lo importante para pensar bien es pensar estructuralmente, porque si nos quedamos en cuestiones puntuales o coyunturales de disputas políticas, no vamos a poder dar una solución al problema. Lo que pone de manifiesto este 14%, que es indeseable, es que el sistema de salud necesita y requiere de muchísima atención, y que dos cosas, que si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron en términos de aislamiento social obligatorio, estaríamos hablando de tasas muchísimo más altas. Pero que venimos de un sistema de salud que está dañado de mucho tiempo y que requiere de inversiones a futuro. Lo que quiero decir con esto es que si nosotros queremos cuidar a nuestra población, queremos cuidar a quienes nos cuidan, tenemos que hacer inversiones a largo plazo para proteger a la población y al sistema de salud. Y en este caso puntual hay que redoblar los esfuerzos para proteger al personal de salud sin ninguna duda. Doctora Alejandra Cabezas, muchísimas gracias por acompañarnos con estos números que, bueno, también tenemos parte del COVID, es parte de entender a quién tenemos que cuidar, quienes nos cuidan. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Muy amable.